¿Cuáles son las expectativas para este 2023? Bueno, tenemos muchas expectativas, estamos trabajando en lo que fue el eje principal de nuestra gestión, que es la digitalización de la Junta, y bueno, trabajando en otros proyectos que están surgiendo ahora en estos días y que los estamos negociando y conversando con algunos compañeros de la Junta. Alicia, vemos un gran trabajo en la Junta Apartamental y buen relacionamiento entre las diferentes bancadas, ojalá que se mantenga todo lo que se viene desarrollando. Sí, hay un buen relacionamiento, más allá de los pensamientos y la ideología, siempre prima el tratar de conseguir lo mejor para nuestro departamento y su gente. Te voy a cambiar de tema, ¿estás integrando la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Patriaucha? ¿Cómo viene esa experiencia? Bueno, la verdad que es una experiencia muy linda, la oportunidad de aprender y conocer con gente con experiencia en esta comisión. Estamos trabajando en la comisión de hospedaje junto a dos compañeros y a una funcionaria, Estela, la verdad, un equipo muy bueno, que es muy importante el trabajo que realiza para la gente que viene a visitar esta fiesta y muchas veces no consigue dónde alojarse. Y hablando precisamente de ese tema, ¿cómo viene el tema de reservas aquí en Tacuarembó? Ya nos han comentado que prácticamente está todo ocupado. Prácticamente está todo ocupado, prácticamente no hay lugar en ni casas ni en hoteles, lo que le estamos pidiendo a la gente que tiene algún lugar para, ya sea una casa, un apartamento, un dormitorio para alquilar, que, bueno, que se comunique con Estela de la Comisión de Alojamiento, dependiente de la Comisión de Patria Gaucha, allí en el CAT, y que le deje la información para poder publicitar a través de la página web de la comisión. Y, bueno, lograr que esa gente que está esperando conseguir un hospedaje lo pueda obtener. Alicia, y además de lo que es el trabajo en la comisión propiamente, como presidente de la Junta Apartamental, representando los lanzamientos en los diferentes lugares, en la Pataya, en Montevideo, que también es algo diferente y también a ti como mujer, como que le da otro destaque también a lo que es la función. Bueno, la verdad que sí, acompañamos en la Pataya con una delegación de Diles. En Montevideo fuimos con los integrantes de la Comisión de Patria Gaucha, experiencias muy lindas, representando a nuestro departamento y haciendo y dejando en alto lo que es nuestra tradición, que es lo que queremos rescatar.